con la situación de la industria de la automoción, ni española ni vasca. Es una relación falsa. Y además es falso que una posible subida vaya a tener un efecto socioeconómico grave, no solamente sobre la industria, sino sobre la economía. Y además es curioso que esta moción haga referencia a los efectos sobre la economía y no sobre las personas. Porque si algún efecto puede tener este debate, tanto el del diésel como el de la situación de la industria automovilística, es sobre las personas. Y no se dice nada en esta moción sobre las personas. No se dice nada sobre las personas, por ejemplo, que sufren la contaminación ocasionada por el diésel. No se dice nada sobre las cientos de miles de personas que han comprado vehículos diésel que tienen más emisiones de las que les corresponden. Y no se dice absolutamente nada sobre los trabajadores y trabajadoras eventuales de las fábricas automovilísticas que, como consecuencia de esta serpiente de verano, se van a quedar en la calle. Y me voy a referir directamente a la situación de Mercedes, porque en su moción, señora López Ocárez, no dice la palabra Mercedes, pero sin embargo, en todo su discurso sí trasciende, porque usted sabe la importancia que tiene Mercedes en Árabe. Y esto es especialmente grave jugar de esta manera con los conceptos. Mercedes, el año pasado, tuvo una producción de vehículos récord en su historia. 100.000, 150.000 vehículos por primera vez en su historia. El año que viene va a superar ese récord y va a batir otro récord, 156.000 vehículos. Mercedes está mejor que nunca. Y la reducción que se ha hecho en los pedidos es escasamente de un 2%. Pero es que además Mercedes exporta el 90% de su producción. Es decir, que un impuesto en España a Mercedes no le supone un impacto reseñable. En absoluto. Pero además, Mercedes, uno de cada tres vehículos que produce es de lujo. Más de 60.000 euros. Tres veces más que cualquier vehículo eléctrico. Quien compra un vehículo de lujo, aunque sea de diésel, por supuesto, tiene capacidad adquisitiva para pagar los impuestos, aunque se le suban. Pero no es esa la cuestión. No es esa la cuestión. La cuestión es por qué Mercedes ha reducido sus perspectivas de producción justo en septiembre y justo después de que la ministra hiciera las declaraciones respecto al impuesto al diésel. ¿Por qué? El mismo día que la ministra hizo esas declaraciones, ANFAC sacó un comunicado alertando de graves consecuencias en el empleo y la industria si se deja de usar el diésel. ¿Por qué? Justo el mismo día de la ministra, ANFAC, que es el lobby de la automoción, saca ese comunicado. Y justo después se empiezan a producir en la mayoría de las plantas automovilísticas de España anuncios de recortes de empleo. El único objetivo de esos recortes es condicionar este debate. Y es algo que hasta podría decir que viniendo de un lobby es legítimo, pero no es real. No existe este debate real. El señor Otero, en su enmienda, hace una referencia expresa a las condiciones laborales de Mercedes. Y ya que estamos analizando a Mercedes, sí tenemos que hacer referencia a esa cuestión. Mire, esta reducción de apenas el 2% en la producción de Mercedes efectivamente va a suponer que en torno a 500 eventuales se vayan a la calle. Mercedes tiene una política permitida por todos los gobiernos, incluido la diputación, incluido el gobierno vasco, mediante la cual los eventuales cobran unos 400 euros menos que los fijos en plantilla. A mismo trabajo, diferente sueldo. La excusa es que tienen una cláusula en el convenio, mediante la cual durante siete años tienen que ir, digamos, ganándose el mérito de equipararse a los fijos. ¿Qué hace Mercedes de vez en cuando? Cuando ya se están acercando a esos siete años, los despide y contrata a otros. Un fraude de ley que han denunciado los sindicatos durante varios años ya. A la inspección de trabajo del gobierno vasco también. Lo que va a hacer Mercedes con esta supuesta reducción de la plantilla es despedir a 200 personas y sustituirlas por otras. Eso exclusivamente es mejorar sus beneficios, que ya son pingües y que tampoco hablamos de ellos y no procede a hablar hoy de ellos, y sustituir a 200 eventuales por otras 200 personas. Eso es la consecuencia que va a tener. Y su moción no dice nada sobre estas personas. Habla de mil, de cinco mil personas afectadas. Usted no sabe que Mercedes tiene una bolsa de trabajo por la cual, si no hay trabajo, un año al año siguiente, digamos, recuperan esas horas. No se van a la calle los fijos, en absoluto. Pero bueno, a mí sí me gustaría centrarme en qué dijo la ministra de Transición Ecológica cuando dijo que el diésel tenía los días contados. Dijo tres cosas. Dijo que, además de que tenía los días contados, durará más o durará menos, pero sabemos que su impacto en partículas y el aire que respiramos es suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida. Dijo también que el proceso se tiene que acompañar con facilidades que permitan ir cambiando el patrón de nuestros vehículos privados. Hay que mejorar el parque automovilístico. Ya lo dijo la ministra. Y que, además, el coste de comprar un coche de una categoría u otra no está reflejando el coste real del impacto que tiene. Efectivamente. La Unión Europea lleva diez años diciéndonos que la imposición del diésel que tiene España está muy por debajo de la media europea. Y muy por debajo también de la de la gasolina. Y que no es sostenible tenerlo así. Ahora, podemos discutir cómo se tiene que hacer esa subida de impuestos. Porque, evidentemente, quienes han comprado un vehículo diésel ahora no tienen por qué ser quienes paguen eso. Y, sobre todo, las rentas más bajas. De ahí la palabra regresivo del señor Otero, que también aparece en nuestra enmienda. No puede ser que un nuevo impuesto al diésel realmente suponga una mayor carga para quien menos tiene. Porque si los vehículos diésel son los más baratos, en efecto, no podemos ahora tratar de que quienes han comprado los vehículos más baratos, porque no tienen otros recursos, ahora mismo sean quienes paguen en exclusiva el pato de esta situación. Pero la situación real es que el diésel contamina más. Y lo voy a matizar. El motor diésel tiene un mayor potencial contaminante que los motores tradicionales. Tiene un mayor potencial contaminante y, además, tiene una carga adicional. Y es que los fabricantes de motores diésel han hecho trampas. Quienes han establecido el estigma son los fabricantes de motores diésel. Que no solamente Volkswagen, porque el otro día el señor Imaz en un artículo sorprendente, cuanto menos decía que el único culpable era Volkswagen. No, no, no. Han reconocido hacer trampas Volkswagen, Renault, Mazda, Honda, Nissan, Mitsubishi y Mercedes. También Mercedes. También Mercedes. Por lo tanto, el estigma lo establecieron los fabricantes. Y la preocupación la establecieron los fabricantes que en España han vendido 700.000 vehículos que contaminan más de lo que decían contaminar. Y quienes ahora están atrapados por eso son quienes compraron esos vehículos. Pero voy a ir terminando mi primera intervención diciendo que, si bien el debate sobre el efecto del impuesto en la industria automovilística es falso, hay otro debate que no es falso. Y es las amenazas reales que tiene el sector automovilístico vasco. Y que son, uno, el encarecimiento de los combustibles. Y dos, la escasez de materias primas. En efecto, no vamos a poder sustituir todos los vehículos de combustión por vehículos eléctricos. Y eso lo están asumiendo ya casi todas las consultoras tecnológicas que dicen que el mercado de la automoción mundial se va a contraer como mínimo un 20%. Y para eso sí tiene que estar preparada nuestra economía. Ese sí es un debate real que aquí no se está afrontando. De ahí que nuestra propuesta, que por cierto, me alegro de que hayamos conseguido transaccionar, porque la propia señora Tapia lo asumió, el sector automovilístico vasco tiene que pensar en planificar su transición, su reconversión futura, para poder mantener el empleo y la capacidad productiva y dedicarlo a otras cuestiones. Termino ya, señora presidenta. Este es un debate estéril. La cuestión es si lo conseguimos convertir en un debate útil y productivo. Desde luego, hablar de la relación entre el diésel y una posible crisis de Mercedes es un debate falso. Utilicémoslo al menos para planificar el futuro, que ese sí es un debate que necesitamos. Gracias. ¿Qué recascó Becerra y Llaná? Que efectivamente no es un nuevo impuesto. Yo no creo que lo haya dicho así. Creo que ha dicho el proyecto de modificación del impuesto. Y es cierto que no se puede diseñar de forma no regresiva, pero los efectos regresivos que pudiera tener se pueden compensar con otras medidas adicionales, que es un poco la idea que hemos intentado trasladar en nuestra enmienda y yo creo que hemos recogido en la enmienda transaccional. Esta estigmatización ariburus, arizara, bueno, a raso y a duso. Arraso y a duso, zorrotxak, eta zuhurrak izan behar garela itsekin, eta ez dugula estigmatizatu behar diezel erregaia, diezel erregaia, eta ezberdinara diezel erregaia, eta diezela erabiltzen duten motorrak. Eta horiek bai, motor horiek, ekoizten dituzten enpresek, enpresek, haiek beraiek kaltetu dute bere negozio. Haiek beraiek kaltetu dute. Zergatik egin du diesel behar akada, ba, enpresak, ekoizlek, ibilgaiu ekoizlek, zines garritasuna galdu dutelako. Ori es du gu 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 sartu, ori es du gu 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 sartu, esta vidu honetan, kale andabil iruzurrake indetuztelan. Y por eso, porque el diésel tiene una situación anómala desde el punto de vista de la fiscalidad, es por lo que hay que tomar medidas y no podemos seguir pensando que como todo el mundo utiliza el diésel y como lo utilizan las pymes y lo utilizan los currelas y demás, se puede seguir indefinidamente así. Sí, los nuevos motores diésel, se ha referido antes la señora López de Ocáriz, los Euro 5 y Euro 6 van camino de ser un nuevo fraude, van camino de ser un nuevo fraude, no por el motor en sí, sino por cómo se están utilizando. Leo dos noticias simplemente. Diciembre de 2017. La Archancha multa a 56 camiones por falsear las emisiones del tubo de escape. Los camiones llevan un pequeño aparato electrónico que sirve para trucar el ordenador de a bordo de camiones y furgonetas. El chip desactiva el consumo de un producto, el AdBlue, que es el que permite que los nuevos motores diésel reduzcan un 90% sus emisiones de NOx. Marzo de 2018. La Archancha detecta un nuevo método de manipulación en el sistema que reduce los gases contaminantes en los camiones. El problema no es del combustible, el problema es de los motores. Los motores diésel han llegado a un punto de madurez en el que no son capaces de cumplir con las normativas, con las estrictas normativas medioambientales de la Unión Europea y de Estados Unidos. Y en eso se reduce todo. Por lo tanto, ha dicho la señora Rojo que este impuesto del diésel tiene una finalidad básicamente ecológica. Y yo añadiría una cosa que también dijo la ministra, una finalidad de transición energética. Va una cosa con la otra. Es que lo ha dicho el señor Otero, los combustibles fósiles no van a durar indefinidamente. Son finitos. Y ojalá que este debate sirva para lo que ya se ha puesto encima de la mesa. Que a todos y todas nos interesa que tengamos un sector automovilístico moderno y sostenible. Y a día de hoy, fabricando vehículos de combustión interna, tenemos una sostenibilidad limitada. Y sobre todo, tenemos unas perspectivas de futuro, que no voy a decir amenazadoras por mantener un poco ese rigor, pero desde luego que sí arrojan sombras futuras. Y ahora que la industria está en sus máximos, porque no estamos hablando solo de que Mercedes esté en sus máximos, es que Volkswagen de la Andaven también lo está. Es que General Motors en Figueroa está a un 133% de su capacidad y, sin embargo, se está planteando despedir 900 personas. Ahora es cuando tenemos que iniciar esa transición, ese camino. Si este debate no sirve para eso, desde luego. El debate de la fiscalidad está agotado porque ya lo ha dicho la señora Rojo. Tenemos que cumplir con las obligaciones que nos marca Europa. Y tenemos que hacerlo sin perjudicar a las personas de rentas más bajas y, sobre todo, tratando de que nuestra industria salga hacia futuro, por lo menos con un plan que le permita hacer frente a los riesgos futuros que, desde luego, ya se empiezan a percibir en el horizonte. Nada más. Gracias. Gracias.